En la Radio Guaraches De la Sella del Mezcal, ¿cómo no, mi Berni? ¡Ole! Basta de mentiras Basta de promesas Basta de violencia Y de hipocresía Basta de matanzas Basta de ignorancia Levanta tu mente y pide ayer La paz Y hay que creer en vos Amor, 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 amor Y hay que creer en vos Justicia y libertad para todo este pueblo Hay que creer en vos Amor, 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 amor Y hay que creer en vos Justicia y libertad para todo este pueblo Yo, yo, roots vibration, right? Y vas a ver mentiras, vas a ver violencia, vas a ver ignorancia y de hipocresía. Vas a ver mafanzas, vas a ver ignorancia, levanta tu mente y pide ayer la paz. Y hay que creer en vos, amor, 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 amor. Y hay que creer en vos, justicia y libertad para todo este pueblo. Y hay que creer en vos, amor, amor, amor. Y hay que creer en vos, justicia y libertad para todo este pueblo. Y hay que creer en vos. Y hay que creer en vos, justicia y libertad para todo este pueblo. Y hay que creer en vos. ¡Aplausos, papá! Yeah, la señal mezcada aquí con Pachedu. Cómo no, qué bonita rola. Qué chido, qué chido. A ver, repítame el nombre de la rolita, por favor. Ya basta.